Con mucho más de mujeres, primero vamos a hacer baile entretenido el día de hoy, no se lo pierda porque tenemos un maestro, un profesor, seco, 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 baila como los dioses, Luis Alberto Bastardo, Luis Alberto, Luis Alberto, Mucho gusto, mucho gusto, quiero permitirme saludar a la gente que está en su casa, por supuesto, porque esta mañana la van a pasar genial, van a poder disfrutar con nosotros, van a poder bailar y aprender un poquitito. Ya, el estilico, Luis Alberto, Luis Alberto, te vamos a enseñar el paso, y a la gente también, dice la siguiente, con las manos arriba, vamos a hacer palma, palma, cintura, cintura, una vuelta, una vuelta, cadera, cadera, es un privilegio estar rodeado de dos, vamos a repetir, sí, dale, dale, dice, dice, manos arriba, palma, palma, abajo, abajo, Vuelta, vuelta, cadera, 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 ok, vamos con la música maestro, vamos, subimos el volumen, va, todo es playa, viene, viene, con la parte, vamos la pierna, mira, solecito, vamos cadera, ahí, 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 son doble, 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 brazo arriba, doble, Soltamos pechito, vamos a ver, y, oye, lo estamos pasando increíble, debe pasarlo bien, ah, le ponemos una vuelta, va, ve, una vuelta, arribita, Ok, soltamos pechito, 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 vamos, ve, de frente, Vuelta, la pechuga, zanela, eh, bien, le ponemos salsa, viene, va, ve, oye, profe, es súper bueno, hayla con tacos también, viste, algunas veces es mejor, y otras veces textiliza, arco también, va, Vale, adelante, ya viene el paso, vamos con la cadera, doble, uno, dos y va, a mano, abajo, vuelta, 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 la cadera, vuelta, vuelta, ¡Otra vez y va! ¡Arriba, arriba! ¡Vamba, palma! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelta, vuelta! ¡La cadera! ¡La cadera, la cadera! ¡Y díselo más! ¡Ya te está con el cinturón! ¡Eso es la cintura! ¡Vamos con la cintura! ¡Vamos con la cintura! ¡Miren, va! ¡Más sexy va a haber! ¡Miren, miren! ¡Miren, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren la mano al costado! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con vuelta! ¡Arriba! ¡Arriba, te saca el cinturón! ¡Pechito, va! ¡Abajito! ¡Ando! ¡Ya estamos perdiendo! ¡Repite, va! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Pechito, va a ver! ¡Vamos, come! ¡Líbanse! ¡Ahora viene! ¡Ahora viene el limbo! ¡Vamos, va a ver! ¡Ahora sí, va! ¡Ahora sí, va! ¿Quién pasa primero? ¡Ay, mi madre! ¡Va, ve! ¡Vamos, yo! ¡A ver, vamos, ve! ¡Abajo, abajo! ¡Ah! ¡Lo voy a... ¡Dale! ¡Abajo, abajo! ¡A ver! ¡Ay, mi madre! ¡Va! ¡Va! ¡Céllelo bien! ¡No, así no vale! ¡Va, ve! 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 Me siento como allí. Para allá, de regreso. Vamos, tonelada. Lo veo, lo veo. Yo acá leo, barra. Vamos con el paso. La vueltita. Ahí viene. Queda. Abajito. Vamos otra vez. La manito arriba. La manito arriba, ven. Queda. Y el pesito va. Sirope. Mantiene. Vamos. Trasero. Tirito. Ay, mi madre. Mírenlo, mírenlo. Dígueme, tirita. Ahí va, ve. Otra vez. Vamos, va. Tirita, torrela. Queda, va, ve. Súbala, súbala. Vamos a cambiar el pasito. Sáltate un poquito del sirope. Cruzaba. Date un poquito. Eso es. Vamos. Sexy va. Ahí. Ahí. Aquí la esquina. Para abajo, ve. Vamos a tenerla. Y darte lo que quieras. Aprovecha el ritmo, va. Aquí se ve. Tengo un poquito de sirope. Hazme volver, papi. Bracitos, dice. Mantiene, va. Uy, esto parece mezcano. A un ladito, mire. Le ponemos una palma. Le ponemos una palma. Mantiene. Cuenta. Y dice. Sigue. Súmeda. Repite. Súmeda. Mira, cintura. Oye. Cobra. Quédale. Vamos, Martina. La cintura. La cintura. Esto es como que chuleo. Puede ser por otro lado. Cúrdalo. Arriba, a ver. La mano, mira. Una mano en la cintura. Y la otra en la cabeza. Queda. ¡Eh, madre! ¡Eh, eh! ¡Mantiene! ¡Qué buena! Para el lado, con la palma. Mira. ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Mantiene, va! Todos en su casa. ¡Va! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Dice! Y tiene, va. Bracitos, va. ¡Vamos, vamos! No te descuadres. ¡Vale, a ver! ¡Ay, estoy cansada! ¡Sigue, síguelo, a ver! ¡Sigue la gracia! La cintura. Y vamos, ven. Cintura, cintura. Yo muevo al otro lado. En círculo, va. Vuelta. Pero son muy importantes. ¡Mantiene! ¡Es así, está de todo! ¡Oye! ¡Cintura, mamá! ¡Y lo muevo a los zurdos! ¡Antonio zurda! ¡No importa, mira! Por todo sirve, va. ¡Mantiene, va! ¡Y dice! ¡Eso es! ¡Mantiene! ¡Y dice! ¡Swing! 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 ¡Ahí la mano! ¡Swing! ¡Otra vez! ¡Swing! ¡Y bailar! ¡Bien! ¡Mire de frente! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Moviendo! ¡Ahí! ¡Vamos, ahora sí! ¡Círculo! ¡Hagamos un círculo! ¡A ver! ¡Cárruz de salida! ¡Vámona! ¡Mobre! ¡Vámona! 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 ¡Con todo! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¡Vámona! ¡Cárruz de salida! ¡Uy, Lidita! ¡Vámona! ¡Éstalas! ¡Vámona! ¡Bien! ¡Vamos, que se puede! ¡Toma noche! ¡Vámona! ¡Ah! ¡Vámona! ¡Cárruz de salida! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Lúcete! ¡Vámona! ¡Ay, mi madre! ¡La palma! ¡Vámona! ¡Vámona! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡La peli! ¡Dónde va usted tu peli! ¡Ah! ¡Bien, Valencia! ¡Bien, Valencia! ¡Bien, Valencia! ¡Dale, Guaguito! ¡Dale! ¡Vamos, a ver! ¡Al medio, Guaguito! ¡Ven! 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 ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ella sube y baja, es que se volvimos la... ¡Ella baja y sube, se volvimos la... ¡Pasamos, ve! ¡Ah! 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 ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡El último! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Rusa! ¡Ya! ¡La tiene! ¡La palma! ¡Oh! ¡Bueno, como ve! ¿Qué? ¡Hola! ¡Oye! ¡La cabello no ve! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, compañeros! ¡Vamos a ver! ¡Sigan bailando! ¡Sí! ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video.